Pese arriba... 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7 y 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Y casi un poquito ¡Adiós!